Chicos, ¿cómo están? En el video de hoy los voy a llevar conmigo en uno de nuestros entrenamientos del nuevo programa Maestría de Peso Corporal. Lo que van a ver hoy es una hoja directamente arrancada de nuestro nuevo programa. Vamos a hacer una rutina de nivel 4 para espalda, bíceps y pecho. Así que quédense conmigo porque les vamos a explicar en detalle cuáles son las bases acerca de toda nuestra programación. Y solo para que sepan un poco más acerca de qué es lo que obtienen al acceder a este nuevo programa. Si lo recuerdan, hace un par de meses teníamos una nueva categoría que se llamaba Bloque Principal. Bueno, realmente lo que hicimos fue mejorar todos nuestros programas y dentro de cada categoría añadimos ese bloque principal que es lo que contiene. Contiene nuestra historia, contiene acerca de cómo funcionan nuestros programas, contiene todos los estudios científicos que nos respaldan y además les enseñamos toda la ciencia detrás de los ejercicios. Todos los mitos que existen, todos los mitos fitness que se han hecho populares a través de los años que hemos tomado, por cierto, y los desmantelamos uno a uno dentro de una lista que hemos estado haciendo, que hemos estado expandiendo conforme pasan los meses y la verdad es que tengo muchas ganas de que lean este capítulo porque, repito, es uno de mis favoritos. También explicamos por qué el desarrollo de fuerzas es el nombre del juego cuando quieres realizar una transformación física y en el caso de los ejercicios de peso corporal, cómo todo es completamente distinto a las rutinas de gimnasio. También tenemos un capítulo especializado para aprender a utilizar la aplicación de MyFitnessPal para que aprendas a contar tus calorías, para que aprendas a calcular los macronutrientes que tu transformación física exige porque sabemos que para poder perder grasa se necesita un protocolo diferente al que se utiliza para poder ganar masa muscular. Así que dentro del programa vamos a explicarte esto a detalle, de forma simple para que todo lo puedas entender de manera completa. El problema con todos los demás programas de entrenamiento que existen de calistenia y para entrenar en casa es que están diseñados para realizar movimientos élite como son las dominadas con una sola mano, como son las lagartijas con una sola mano y los pies elevados pero no están diseñados, no tienen la cantidad de sets y reflexiones necesarias para poder ganar masa muscular. Así que en este programa lo que vamos a hacer es conseguir realizar los mismos ejercicios élite la única diferencia es que nosotros vamos a perder grasa y vamos a ganar masa muscular en el proceso. No solo vamos a dominar estos ejercicios sino que también vamos a realizar una completa transformación física para ti de pies a cabeza. Vamos a comenzar realizando lagartijas y para este ejercicio yo recomiendo empezar a calentar con la variante más simple así que el día de hoy voy a hacer las lagartijas asistidas con un balón como lo pueden ver así que voy a empezar a calentar con la variante más sencilla que son las lagartijas regulares vamos a hacer 6, 5 y 3 repeticiones. Descansamos un minuto entre cada set, hacemos 6 repeticiones, 1 minuto, 5, 3 y estamos listos para darle a nuestro primer set. Vamos a comenzar realizando las lagartijas con una sola mano y la otra mano apoyada mientras tenemos los pies elevados. Así que yo lo que recomiendo como lo pueden ver calentamos bastante simple sin quemarnos sin patigarnos para poder desempeñar al máximo en nuestro primer ejercicio. Ustedes pueden realizarlo con un banco, con un bloque de cemento, realmente con lo que gusten se pueden poner creativos, no necesitan tener el mismo equipo pero tener un balón hace que tu mano la mano de apoyo esté un poco más desestabilizada y reclutamos muchos más músculos de nuestro pecho. Así que aquí me están viendo hacerlo y la manera de progresar a través de los niveles de nuestro programa es bastante sencillo. Una vez que puedas conseguir el límite de repeticiones por la cantidad de sets que estamos estableciendo vas a ser capaz de pasar al siguiente nivel. Así que si eres capaz de realizar 15 lagartijas por 3 sets para este ejercicio vas a estar listo para pasar al nivel 5 y progresivamente. Así que vamos a continuar con nuestro siguiente ejercicio. Ya saben que descansamos únicamente de 2 a 3 minutos y si lo están pensando es que eso suena como mucho tiempo, como tiempo exagerado. No, los estudios científicos demuestran que descansar mucho más tiempo te facilita tener ganancias de fuerza y por ende podemos tener mejores ganancias musculares. Como pudieron ver ahorita acabo de realizar 3 sets de 8 repeticiones y mi meta para este entrenamiento va a ser realizar el límite de repeticiones para todos los sets de cada ejercicio. Así que ya para el siguiente entrenamiento voy a estar listo de poder progresar al nivel 5. Muy bien, después de haber descansado 2 a 3 minutos estamos listos para realizar el siguiente ejercicio que es para el crecimiento de la espalda. Vamos a darle a dominadas al esternón. Recuerden que este es nivel 4 que es un ejercicio bastante desafiante pero que les va a entregar muchísimos resultados musculares. Así que vamos. Ahora la clave para este ejercicio es imaginar que alguien está detrás de ti y quiere llevar los codos lo más atrás que se pueda tener la contracción en la espalda y no lo subestimen, este ejercicio es increíble y si todavía no tienes la fuerza para realizarlo bueno, entonces tenemos el nivel 3 que la progresión abajo es hacer remo invertido y una vez que seas capaz de conseguir 10 repeticiones con remo invertido vas a ser capaz de venir para acá y empezar a hacer las dominadas al esternón. Después de haber hecho las dominadas al esternón es hora de irnos con nuestro tercer ejercicio y vamos a hacer dominadas diamante con los pies elevados lo único que va a cambiar va a ser nuestro modelo de progresión ahora vamos a realizar de 8 a 12 repeticiones y la diferencia es que vamos a tener únicamente 30 segundos de descanso eso lo que va a hacer es llevar líquido sarcoplásmico líquido lleno de nutrientes a nuestros músculos y lo que va a hacer es que en poco tiempo, en cuestión de semanas vamos a haber ganado tamaño muscular así que vamos muy bien, ahora este fue nuestro primer set vamos a esperarnos 30 segundos después de los 30 segundos vamos a ir con nuestro segundo set y consecutivamente hasta haber conseguido 5 sets de 8 a 12 repeticiones así que vamos muchas personas piensan que realizar estas rutinas de peso corporal son poco eficientes en comparación a las rutinas de gimnasio pero definitivamente no han probado nuestro programa para todas esas personas que subestiman el entrenamiento de peso corporal se van a llevar una completa sorpresa porque esto los va a tener fritos todos sus músculos van a estar en shock y para nuestro cuarto ejercicio vamos a estar trabajando directamente los bíceps vamos a estar haciendo curly bíceps con mancuerna o con ligas yo lo que recomiendo es que si no cuentas con el equipo de las mancuernas puedes directamente comprarte unos botes con agua que tengan unas jaladeras y utilizarlo como sustituto o incluso un par de sets de ligas que puedes conseguir en internet y tienen regulación y para nuestro último ejercicio vamos a estar trabajando directamente en nuestro abdomen ya sabemos que las elevaciones de pierna colgamos de barra es el mejor ejercicio que podemos hacer para trabajar directamente la palma en baja así que vamos a estar realizando elevaciones de pierna completamente rectas de 6 a 12 repeticiones únicamente teniendo de 30 segundos a un minuto de descanso así que vamos a finalizar con la rutina y ahí lo tiene nuestra rutina del nuevo programa maestría de peso corporal no nos tomó más de 50 minutos realizar esta rutina y es más que suficiente para que nuestros músculos empiecen a crecer y toda la grasa que tenemos para tener empieza a salir de nuestro cuerpo así que aquí abajo en la caja de la descripción les voy a estar dejando nuestros links tanto de las redes sociales como de nuestro sitio web para que le echen un ojo a esta nueva categoría tenemos ahora mismo la promoción del 4 de julio con un 40% de descuento no vamos a tener este tipo de descuento hasta dentro de mucho tiempo así que les recomiendo que definitivamente lo chequen si quieren transformar su cuerpo antes de que termine este verano les voy a estar hablando muy pronto muchas gracias por haberse quedado con nosotros hasta luego legendarios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!